El presidente Luis Abinader participa de varias actividades en esta parte cibaeña. Cortó la cinta para dejar en funcionamiento la nueva planta de molienda de cemento para atender la demanda. Cruz Amalia Rodríguez, presidenta del consejo, dice que el proyecto está dotado de avanzada tecnología para hacerlo más amigable con el entorno. La nueva sección de empaque y despacho, la cual nos ha permitido analizar la entrega de cemento a nuestros clientes, pasando de más de una hora de carga con tecnología antigua a unos pocos minutos con las nuevas líneas. El nuevo molino de cemento Thyssen Group, que hoy inauguramos, el cual está consolidado como el mejor molino en su tipo a nivel mundial, con tecnologías de punta, liderando los diseños entre los fabricantes de este tipo de equipo. Y agrega que gran parte de las operaciones aquí se llevan con el menor consumo de energía y mínimas emisiones de partículas. Desarrollamos nuestros planes de exploración, extracción y cierre minero regido por las normativas globales, donde el impacto ambiental es mitigado adecuadamente. Y los procesos de cierre de los frentes garantizan un área en mejor condición que las encontradas al inicial de las operaciones en las canteras de Calice. El presidente Abinader recorrió las diferentes áreas de la empresa y luego se trasladó al municipio de Tamboril para seguir con su agenda de trabajo en esa zona.